¡Suscríbete al canal! Como te lo dije, te la dejé en lo que es un video anterior, que dura menos de 3 minutos aproximadamente, de este Tomb Raider, y pronto subiré lo que es el Tomb Raider Underworld, con todas las guías y la descarga. ¡Has alcanzado la cumbre, Lara! ¡Ya solo se puede descender! ¡Suscríbete al canal! Tú posees la fuerza para ocupar este asiento a mi lado. La inmortalidad reclama su precio. Pero, ¿qué son unas cuantas vidas como sacrificio por tus sueños? Es una locura. Esto es lo que buscabas. Las respuestas que has buscado toda tu vida están en elección. Todo lo que has hecho te ha traído hasta aquí. Estás aquí porque perteneces a este lugar, Lara. Eso eres tú. Lo siento, padre. ¡No! 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 Y la idea no es matar por sí a este monstruo. Si no, tirándola a la lava. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué ves? Ahí es donde se muere en la lava. No quitarle toda la vía, sino tirándolo a la lava. Ahí se muere. ¡Gracias! 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 La idea es matarlo luego, ya que nos puede botar a la lava. Se acerca esta plataforma y fácilmente la pasamos. Tienes que saltar en el momento preciso. Ahí está el primer artefacto, pero lo vamos a recoger después. ¡Ups! ¡Qué daño nos hizo! ¡Gracias! ¡Gracias! No pensé que no se hiciera tantos años. ¡Gracias! Escalamos esta palanca. Se cierra esa puerta, se abre esta otra. ¡Muerto! Tienes que tener la escopiedad lista. Para llegar y matarlos. Ahí salen dos más. Ahí tienes que utilizar lo que es los comandos rápido para soltarte. Dispararle a esto. ¿Ves? Se van tan solos estos con el fuego que tiran, así que no hay que preocuparse. Segunda puerta abierta y la otra puerta se abre de la siguiente forma. Listo. Jalamos esa palanca. A este monstruo lo podemos matar desde acá arriba. No. O lo pueden matar desde acá arriba. Esta caja la tiramos para acá. El artefacto está atrás nuestro. Primer artefacto encontrado. No. 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 Aquí llevamos un artefacto de los cuatro. has montado por último. No. 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 Nohaul too muchly. y esa puerta se abre y esto lo utilizamos como herramienta más bien dicho para subir ahí y cogerle el segundo artefacto dos artefactos de los cuatro, los dos se encuentran más adelante la idea es acá saltar, pero con rapidez porque ese fuego que va a salir por ahí nos va a tirar a la lava, esperemos que no ops y como ves acá está la otra vamos a utilizar pistolas común y corrientes esta y sale la tercera muerte y cuidado con esta lava cuidado con caerse también estas cosas de fuego son las que hacen más daño tiene que ser súper rápido acá esperemos hacerla bien porque me he caído acá a la lava he muerto varias veces la idea es saltar ahí saltar ahí y saltar ahí atrás vamos a ver si nos sale vamos a ver si la hacemos bien ahí la hicimos bien y recogemos el artefacto que estaba acá atrás cuidado con la lava también que esta estas se inundan cuidado con el fuego también vamos a ver ¡Suscríbete! Y antes de ingresar a la parte final y destruir a lo que es esa vieja que todavía sigue viva Nos colgamos acá Y recogemos el último artefacto que está acá Los cuatro artefactos recogidos y eso sería Ahora a matar a esa vieja fea ¡Suscríbete! Llevo siglos esperando este momento ¿Sabes lo que has hecho? ¿Crees que esa sangre en tus manos se ha derramado por el bien de la humanidad o por tu propio deseo egoísta? Mira en tu interior, Lara ¡Tu corazón es tan negro como el mío! ¡Suscríbete! 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 Y ahora, después de haberle disparado a lo que son las alas, ahora hay que dispararle a esa. Luz usando el modo adrenalina. No puedo morir, imbécil. Más tarde o más temprano te quedarás sin más. La idea es dispararle a lo que son. La parte de atrás. Más tarde o más temprano te quedarás sin más. Más tarde o más temprano te quedarás sin más. Más tarde o más temprano te quedarás sin más. Está casi muerta ya. Vamos a usar lo que son las urs. Nos tenemos pocas balas. ¿Cuál usamos? Más tarde o más temprano te quedarás sin más. Más tarde o más temprano te quedarás sin más. Más tarde o más temprano te quedarás sin más. Más tarde o más temprano te quedarás sin más. ¿Qué te crees que has logrado? Solo has aplazado la ejecución de tu especie. Esta isla es un vestigio del Atlante. Encontraré otro. Pero tú, Lara, tú has perdido todo. No, te equivocas. Y eso sería lo que es el final de Tomb Raider Anniversary. Más adelante, pronto, subiré lo que es el link de descarga a través de Torrent y Mega de Tomb Raider Underworld. Y también el Tomb Raider 2013. Y a completas. ¡Suscríbete al canal! Todo completado. Y nos veremos en las siguientes guías. Pronto subiré lo que es Tomb Raider Underworld para descargar. Que viene en formato ISO para PC. Y lo que son Tomb Raider 2013 y Rise of the Tomb Raider. Los últimos Tomb Raider que han salido. Los subiré. Y eso sería, muchachos. Nos vemos en las siguientes guías. Chao.